Música Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Temporada de Caza Hoy nos trasladamos a la localidad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina Estuvimos en el Coto Puerto Güey River Lodge del amigo Sergio Witnicki Ahora uno de los cazadores se va a ir a los apostaderos con uno de los guías y nosotros es muy probable que ocupemos la camioneta como apostadero Hay unas partes que han trillado maíz y bueno nos estacionamos y eso pasa a ser nuestro apostadero móvil Bueno Así que es muy probable que algunos apliquemos el resecho y otros el acecho Perfecto, las dos modalidades Saliendo de la casa pudimos cruzar muchas perdizas en los caminos Música La idea era llegar a un rastrojo de maíz bastante grande y de ahí campear los burdes del rastrojo ver los animales si salían del monte a comer ahí en el rastrojo de maíz Música En un momento vimos un grupo de 4 o 5 axis que salen del monte y se ponen a comer en el rastrojo de maíz Estos estarían a unos 30 o 40 metros adentro del rastrojo Entonces agarramos y comenzamos a arrimarnos muy sigilosamente utilizando la sombra del monte De a ratos nos parábamos mirando por los binoculares a ver si nos veían Y así, hasta que nos arrimamos a unos 80 o 90 metros Preparamos el trípode, pongo el fusil arriba del trípode Y en ese momento se ve que pisamos algo, nos escuchan Levantan las cabezas y salen corriendo para el monte Ahí trato de enfocar al grupo de axis Veo el último animal que veo entre el grupo y le disparo Se escucha el bolsazo pero el grupo entra al monte Nos arrimamos al lugar donde estaban Buscamos un rato en el limpio ahí en el rastrojo, no encontramos nada Así que decidimos dejarlo y volver al otro día a ver si lo encontrábamos de día ¿Qué tenemos acá Sergio? A ver... Ya es domingo 28 de febrero, 12 y 32 de la noche Javier Vemos una guampa ahí che Está llegando una... Como que no le interesa la tiene en cámara Y vemos... Un terrible cervito macho y una cervita hembra Un hermoso doblete Felicitaciones doctor Márvolo Y acá el compañero Javier que hay que felicitarlo Miren el chanchito que agarró Padrellito Se suicidó Oh, mira que lindo Estamosiegando Mi hija El tiene mostandor El tiene mostandor esta punta por ahí acá en entre ríos y eso se ve bastante común yo tengo un axis ahí que tiene las tres y tres parejas y después tiene bien larga esa punta ese botón y tiene otros botones más 11 tienen 11 puntitas 11 puntos en un espectáculo ya no estábamos yendo y nos avisa a los muchachos que encontraron la sierra que valíamos ayer anoche contanos sergio como fue esto linda siervita linda siervita pero lo que hacen los muchachos por ahí cuando el bicho no queda muerto en el lugar y eso y se mete al monte cuando no están seguros exactamente dónde pegó se meten un poquito ven el rastro y muchas veces conviene dejarlo para el otro día porque estos bichos con la adrenalina que tiene por más que esté bien baleado por ahí se levantan y se meten adentro al monte 50 80 100 metros y se complica muchísimo para buscarlo y en efecto dio resultado viste que se fueron ahora a la mañana a buscarlo y dice que ahí del filo del monte se había metido 30 metros nomás y ahí la encontraron y digamos por la sombra que tiene lugar y eso no no alcanza a agarrar un mal estado el bicho extrae lo despipa lo limpia está perfectamente bien bueno ahora lo cubrean lo pestean y le darán un golpe frío o ya lo ponen en la heladera ustedes con hielo para llevarlo linda siervita así que bueno por otro lado ahí les acerqué todos los permisos y todo completo ahí vas a hacer una explicación de cómo es todo el tema para para poder transportar todo de forma ya tenemos todos los papeles que tiene la resolución ahí tenemos la resolución también tenemos todo todo en regla buenísimo para volver tranquilo y mañana estar a prestos para ir a trabajar no para no tener problemas si parece bueno muchísimo durante la mañana probamos cómo estaba calibrado el fusil un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!